Hoy vengo a vengarme, chat. A los que estuvisteis ayer, en mi stream sabréis lo mal que se portó este hombre. Lo mal que se portó el puto trolley. Una paloma antes que mujer, no sé. Si pagar las tratas como objetos, no como personas, así que no cuenta. ¿Qué? ¿O ese güey? ¿Qué? 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 Vengo a vengarme, chat. Mindmoon diciendo, necesito saber qué hizo Trolley. No que lo dejas sin Smash otra vez. No, quiero mi Smash. Oye, hoy creo que es el programa en el que Rodic está más activo. Verdad. Lo he escuchado respirar un par de veces. Se habla de anime, ¿no? No. A veces, depende del día. ¿Trolley? ¿Trolley? ¿Lo vio? ¿Trolley? 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 Falta contexto. Yo solo he intentado empatizar con Darkrai. Lo prometo. Tampoco me he visto muchos. Me he visto Spy por Family, que podemos hablar tú y yo, que lo vimos juntos de la mano ayer. Me pareció muy interesante, muy dinámico y muy divertido también. Y, joder, qué culeable está la... Digo, el brote es impresionante. Pero, Dios santo, cómo está afectando la conexión Trolley-Darkrai, ¿eh? Es que me gusta llamarle Matías porque no le gusta que le hagan Matías. Le quita todo el aire, ¿eh? En plan, él es un tío así épico, skater, badass, fuckboy. Soy Matt. Lo llamas el Matías y parece el hijo del vecino. Tal cual. Tal cual. Yo ahí vi que había muchos servants, que salía la presidenta, la Olga Marí. Yo dije, qué miedo me da esto y me fui. Míratelo, míratelo. Está interesante. Yo me lo vi una vez, no entendí nada y hace poco me lo volví a ver y entendí un poquito algo más. Míratelo, tú lo vas a entender. Está interesante. Está interesante. Pero lo que te digo, entonces... Mal, mal, mal. Pues no sé. La gente no te dice eso, que si me usas God, mira a Trolley. La de la derecha, el todo, ¿no, Momo? Akame. No era mi casa. ¿Darkrai? Es que Trolley-Darkrai es el segundo, es el segundo, es el segundo, es el segundo. Es el de Eraser. Tiene ese de uno giro. ¡Vamos! Eh, tía, es que es el mismo giro de vos. Hablan igual, dile. Yo veo cinco personajes. ¿No es Kazuma? ¿No es Kazuma? No, era Senku. No me lo puedes poner tan feliz a Senku. La de él. La primera, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera. Ha dicho piano. Sí, ha dicho piano. Dijo piano. ¿Se amunda el waipu? No es Kana, ¿no? Es Kana, sí. Es Kana, la mejor waipu. ¡Metorane! ¡Cualquiera de ellas! ¡Cualquiera de ellas! A ver que le sirve cualquiera. ¿Segunda? Megumi, 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 Megumi. Megumi es la misma voz que la de más. Una polla. Gano, Matt. Gano, Matt. Bueno, la verdad es que su aportación hoy ha sido la mejor de todas hasta el momento. Esa no tenía ni seis años. Rodic, yo no discrimino como tú. Eres peor tú. Cabrón. Pero si cada mujer que mide menos de 1,50 metros automáticamente te la quieres un turbo coger, tío. La 1,90 también. Adivina, el pecho se Rodic pierde. Pero es que sí, porque es que no me fijo. Taba lejos por waifus ¡Hierlitz de etnias! ¡Oh! ¡Oh! Derecha, supongo Esta es una derrota para Latinoamérica ¡Morte! ¡Izquierda! 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 ¿Tú también? ¿Tú también, Rodic? ¿Tú has visto qué diseño tiene? Dale a la izquierda, va ¡La madre o la hija, bro! ¡La madre o la hija, bro! Aquí sí que se van a sacar las caretas Solo ni di lo tuyo, va Izquierda ¡Izquierda! ¡Mash! 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 ¡Izquierda! A más le hago un smash que te cagas, chaval Madre de Dios, como le rompo el escudo ¿Izquierda, bro? ¿Izquierda, bro? ¿Izquierda, bro? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Darkrai? Además de que has cogido gente muy rara Ha cogido fotos muy extrañas, tío ¡Izquierda! ¡El trolley! Fue en plan como ¡Joder, eh! ¡Qué tensión! ¡Qué complicado! ¡No! Yo he visto más material Adicional de Mash, así que Mash ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Hay cultura aquí! ¡Hay cultura! ¡Hay cultura! ¡Hay cultura! ¡Hay cultura de este Paunime! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Venga, vamos a adivinar culos Es que tengo curiosidad, ¿no? No sé si soy capaz Es que aquí yo creo que hay mucho anime y de estos mugrosos, eh No somos nadie para criticar ¡No sabía que no me salió el nombre! ¡Rin! 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 ¡Madre de Dios! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Estia! ¡Estia de la Machi! ¡Joder, si le sabes, eh! ¡Roddy! Creo que estamos ayudando más por el diseño que por... Sí, sí, por el diseño, Ditt Sí, sí, sí Sí, sí, es que Rody por el diseño, sí No, no, no No iba a decir Hachi Huy ¡Lucy! ¡Fairy Tire Hachi Huy! ¡Neko Ark! ¡Con Echo! ¡Noooo! ¡Qué fallo más grande! No adiviné nada con Echo, chaval Robin ¡Robin! ¡Robin! Pero que no hay culo Solo se ve el medio en medio personaje entero No hay culo, yo Suficient Otos de Pokémon ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! Pierlift de tonos de piel ¡Sasha! ¡Ah! No me salía el nombre de Sasha, tío Alguien me hizo a alguien y llevando la cuenta ¿Qué se hace? ¡Yuno! ¡Yuno! Que siga haciendo lo grande ¡Sube pa' la polla, eh! ¡Ah! Tío, por discutir con Feroli, tío De verdad ¡Eitachi! ¡Eitachi! ¡No termina, cabrón! ¡Zerochu! ¡Zerochu! Yo primero, yo primero ¡No, soy yo, eh! Te escucho con mucho delay ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Deku! ¿Opeji? ¡Deku, Deku, Deku, Deku! ¡Saiki, Saiki, Q! ¡Saiki! He dicho Kaiki, la madre que me parió ¿Qué es? ¡Bomlind Going Slayer! ¡Goal Slayer! ¿Pero cómo se llama el prota, tío? ¿The Bobler Slayer? Mmm- Mm-plê, roly, roly... ¿Luffy? ¡No! ¡Ok, Revengers! Doc Grvengers. ¡Le ataque Michi! Sí. Es Takamichi. ¡Take Michi! ¡Vegeta! Witnessllo, es verdad, tiene sentido, tiene sentido. ¡Inujazi! Eh, Inujazi, exactamente. Pero el saber cómo se llama el pibe este… No lo sé. Inujazi. Chiqui. ¡Ah, sí! ¡Sí, no me lo puedo creer! Estaca, haz lo posible. Haznos un trofeo con un Muay que sea el premio a la dureza. Yo admití que hoy me llevo el premio a la dureza. Hoy es mío. Ven cuties y al que se le para pierde. ¿Cómo? ¿Cómo? Hacemos un bracket fade de lolis. No me quieran tocar. Cuando lleguemos a los 500 viewers de media, hacemos un smash or pass de lolis. No, de media no, que lleguemos. Cuando lleguemos a los 500, ya está. ¡Izquierda! ¡Izquierda! Izquierda. ¿Qué dices? ¿En serio? Es un payaso algo. Izquierda. ¡Derecha! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Derecha! Izquierda. Izquierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Derecha! Izquierda. 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 ¡Derecha! ¡No! ¡Otra rop! ¡Otra rop! Va. Venga, ahora. De hecho… Falta mucha gente. Falta mucha gente. Para mí, de esta tier list, hubiese ganado… Os llevo con una minita. Me da miedo, porque muchos de estos son seguidores míos. Me da miedo, me la van a tratar mal. Como les enseñé. Chao. Ah, no, no. No hay minita, que os jodan a todos. ¿Cómo que no hay minita? No hay minita.